Música 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 ¿Qué sorbetos? Sorbetos es como copos ¿Los conos? ¿Granizado? Granizado Sorbetos ¿Copos? ¿Qué hablan? Como granizado Es como una niña de puro hielí como raspado Hielo machacado Se cierra el telón Se abre el telón Y hay unos helados dándose con todo contra los sorbetos Se cierra el telón ¿Cómo se llama la obra? Helado Contra sorbetos Helado oscuro Los helados unidos contra la unión sorbética Chistes políticos y todo ¿Ya no vamos? ¿Estamos siguiendo? Sorbetaron y aparece Tupac espadadísimo ¿Te voy a levantar? ¿Sabes qué peli es? Tupac Tochurius Tupac Tochurius Sí, eso es malísimo Sí, pero es que aparte de esa película Aquí se llama Aparece ¿Dónde vamos? El primer acto apareció un cerdo volando ¿Dónde vamos? ¿No es eso? No, 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 no Ah, ok, vamos, vamos allá Tercer acto otra vez el cerdo volando ¿Sabes cómo se llama? ¿Dónde está acá? El aeropuercos No, no sé cómo puede ser Están todos a nivel Están todos a nivel, ¿eh? Malísimos A lo mismo nivel, sí Mira, mira Se abre el telón Y aparece Ojo, joder, joder Este es de payonitos Se abre el telón Hay una cereza Segundo acto Se abre el telón Hay una cereza Caminando hacia el cuarto Se abre el telón Hay una cereza Viéndose al espejo ¿De cuánto? No, no sé No, no sé ¿Me voy a contar sobre ello? ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo? ¿Cereza yo? ¿Cereza yo? ¿Cereza? Sí, no escuchará ¿Cómo puede tener tanto gusto? ¿Y sabes qué dice la cuchara? ¿Dónde estabas? En el contenedor Contenedor Barras Llega una niña Dice Dice Mamá, mamá Dicen en el correo Que nuestra familia Súper fea ¿Qué opina mamá? Dice Yo soy papá Mamá, mamá Dicen En la calle Me dicen Que tú eres muy peluda Mi amor El perro está hablando otra vez Oye Mamá, mamá En la escuela Me dicen Marica No está mal No está bien Mamá, mamá En la escuela Me dicen Dientón No hagas caso hijo Pero levanta la cabeza Que me está rayando el piso Dice Mamá, en la escuela Me llaman friki Y si no les pegas Dice Que va Me sacan siete niveles